Ahora nos vamos con Alejandro de García Recta Design, que nos sigue comentando sobre nanotecnología en limpieza de cristales. Ale, sabemos que tenemos una novedad muy importante. Contale a la gente de qué se trata. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Queremos transmitirle a todos nuestros clientes que con mucho esfuerzo hemos logrado traer un producto muy novedoso que promete realmente dar una solución integral a un problema de larga data con el mantenimiento de la limpieza de los cristales. Se trata de un producto que viene desde Alemania, derivado de la nanotecnología y que este producto va a lograr sellar y proteger la cara interna de la mampara. Y siempre fue un tema el mantenimiento de las mamparas. Así es que viene a Córdoba este nuevo producto de la mano de García Recta Design justamente con la idea de darle una solución a nuestros clientes. ¿Qué es este tratamiento de protección para vidrios? Bueno, el PNT que le decimos nosotros, la protección nanotecnológica para cristales, se basa en micropartículas de óxido de sílice. Este óxido de sílice, de alguna forma, sella la cara interior de la mampara. Hablo de mampara porque hoy nos especializamos en eso, pero también pueden ser cerramientos de galería, barandas de escaleras, barandas de piscina. Todo lo que en el hogar requiere mantenimiento de cristal, este producto viene justamente a darte una gran solución. Que sella, protege, como si fuese un barniz transparente, muy transparente, imperceptible a la vista porque justamente es nanotecnología. Logra que todo resbale, que nada se adhiera al vidrio, ni el agua, ni los sólidos, ni nada que vos puedas derramar en el cristal se va a pegar. ¿Qué hace eso? Te da una gran ayuda para que vos puedas mantener siempre impecables tus vidrios. ¿Y cómo podemos acceder a este producto? Bueno, en este momento, comprando nuestras mamparas y toda nuestra línea de productos, vas a acceder a esta nanotecnología. Pero está pensado para dentro de muy poquito, poner al alcance de nuestros clientes un kit, ¿no? Box cerrado, donde vas a tener todos los productos que te hacen falta para que vos misma puedas aplicar el producto a tus cristales.